En este video vamos a ver cómo instalar JIT en nuestra computadora. Usualmente cualquier proyecto moderno va a requerir que tengas JIT instalado porque va a descargarlo desde lo que viene siendo un repositorio. Entonces se utiliza bastante en el desarrollo web. Voy a limpiar aquí mi consola. De hecho voy a cerrar varias ventanas y voy a darle aquí Clear. Entonces una vez que limpiamos la terminal, lo podríamos descargar desde aquí Don't Platform Mac. Puedes ver que puedes presionar este botón. Voy a abrir la terminal porque lo vamos a instalar por medio de Brew. Es más sencillo en realidad. Entonces de nueva cuenta puedes poner Brew Search JIT. Ahora este, bueno JIT hay una gran cantidad de herramientas. Puedes ver todas las que hay. Pero bueno, recuerda, así es como puedes buscar para instalar una versión en específico o ver las diferentes herramientas disponibles. Vamos a poner Brew Install JIT. JIT y eso nos va a instalar lo que viene siendo JIT en la computadora. De nueva cuenta, descarga las dependencias, descarga el archivo de JIT y lo va a instalar automáticamente. Entonces puedes ver que lo instala y lo puedes comprobar de nueva cuenta poniendo JIT. Yonion version. Y eso nos va a instalar o nos va a decir qué versión de JIT tenemos disponible. Y desde aquí puedes ponerle JIT Push o JIT Commit o JIT Clone. Y la dirección de un repositorio existen una gran cantidad de comandos de JIT. Pero con esto ya lo tenemos instalado y listo para utilizar en nuestra Mac. Mucho más sencillo desde lo que viene siendo la terminal en lugar de hacerlo desde este instalador. Que lo cambian seguido y en realidad no le agregan nada nuevo. Así que en el siguiente video vamos a continuar. Vamos a ver cómo instalar MySQL. Es un poco diferente, así que veamos cómo hacerlo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!